Hola, soy Alma Caribe, tenemos 10 años de estar en el Carnaval de Barranquilla, somos de soledad y hoy estamos adoptando nuestra armonía y sobre todo la belleza de nuestras mujeres. Praticamos en nuestra seda que es en el Parque Multi. Los invitamos a todos a que participen y vengan a gozar esta fiesta tan hermosa. Gracias. Gracias. Gracias.